¿Por qué le diste click a este video? ¿Fue acaso para verme detener contrabandistas? ¿Para verme detener al chocas? ¿O acaso simplemente querías perder tu tiempo? Pues no le busques más, porque el día de hoy nos vamos a pasar contrabandpolis, un juego en el cual nos tendremos que poner en la piel de un agente de aduana. Lo que implica estar en medio de tiroteos, perder a nuestro mejor amigo y por supuesto encontrar el contrabando en los lugares más inhóspitos posibles, como adentro de este pollo. La historia comienza con nosotros llegando a un nuevo país llamado Akaristán, con nuestro colega, que quién sabe cuál sea su pinche nombre, no lo voy a recordar honestamente. Quien nos lleva al puesto fronterizo y nos dice que nuestro deber es detectar quién puede traer sustancias ilícitas, quién puede pasar y a quién simplemente se le denega el paso. Así que me dispongo a chambear y veo a este tipo que se ve bastante sospechoso honestamente, tiene cara como de narco. Y al inspeccionar una de sus llantas me encuentro con lo que ya me temía, material de contrabando. Y el desgraciado intenta darme un donativo para que lo deje ir, sin embargo yo soy incorruptible y lo pongo en su lugar. Lo siento, yo no soy un policía latino. Seguido a esto llega el mismísimo Shokas diciéndome pero la quería tanto, sí, 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 mucha charla, poca acción, déjame ver si traes droga. No puede ser posible, ahora sabemos cómo se pagó el piso, contrabandista ilegal. Y aparte se atreve a ofrecerme un donativo, no sé con quién crees que estás tratando cabrón, pero aquí no lo vas a pasar. Y por si fuera poco solamente se trata de 350 de donativo, no cabrón, aparte de contrabandista pobre, mejor a la cárcel. Una vez arrestado seguimos comprobando el estado del vehículo y podemos encontrar cómo en la carrecería también escondía un poco de contrabando. Lo mismo que en los asientos y con esto ya daríamos por terminada esta inspección. Tras mi maravilloso trabajo mi jefe me contacta para pedirme ayuda en una inspección. Así que allá vamos, pero al llegar nos topamos con lo que yo ya me temía, nuestro jefe es corrupto, su puta madre hay que avisarle a los demás colegas, Panchito. ¡No mames, Panchito, no! Desgraciados, la muerte de Panchito no quedará impune. No mames, cabrón, train hacks, no les puedo pegar ni un maldito tiro. Obviamente me dieron tanto plomo que parecía yo puta de Transformers. Sin embargo, se les olvidó rematarme, me las pagarán la siguiente vez que nos veamos. Pero antes de eso, el Shokas volvía por su segundo asalto y esta vez argumentaba que lo que traía en su llanta era harina para hacer pasteles. Ah, ya veo, con razón, hermano, ahora sí te podría dejar pasar. Mis huevos, vámonos a la cárcel. Luego llegó este pelón, pero si le falta pelo, seguramente también le faltan escrúpulos y efectivamente no me equivoqué, aquí estaba toda la mercancía. Bueno, Rapunzel, nos vamos a la cárcel. Finalmente, mi nuevo jefe se comunicó conmigo para decirme que era momento de agarrar al traidor. Así que lo íbamos a seguir en modo incógnito hasta esta cabaña, donde finalmente fue arrestado y claro que le dimos su cálida bienvenida de vuelta al cuartel. Regresando a la frontera, me topé con el peor contrabandista del mundo, no manches, cabrón, ni siquiera lo intentas ocultar, mira. Ni modo, toca hacerle una exploración anal, puede que ahí también traiga más droga. Algunos se quieren pasar de listos y quieren pasar sobre mi autoridad, hijo de puta, te voy a poner en tu lugar. Le voy a disparar unas balas preventivas para que se calme. A la madre, se quedó dormido, está dormidito, mira, ya hicieron efecto las pastillas de hace rato, está bien dormido. Todo esto para ocultar solamente algunos billetes del Monopoly, increíble. Ay cabrón, estos pollos se ven más tiesos que mi verga, a ver, vamos a ver qué es lo que traen. Como lo sospechamos, tienen la marca tenebrosa del Lord Bordemore, obviamente es un contrabando. Eventualmente mi jefe me contactó ya que se habían quebrado a alguien en un restaurante cercano. Y con mis grandes conocimientos forenses puedo dictaminar que efectivamente está tieso. Epa, pero qué bonito reloj tiene, me lo voy a quedar, total, los muertos ya no cuentan cuentos. Obviamente tenía que interrogar testigos para ver que sus versiones concuerden con lo que yo encontré. Utilicé la luz violeta para encontrar pistas y me encontré que al pobre cabrón lo habían cumiado. Pobrecito, lo hicieron galleta. Sin embargo, el cum le quedó en las patas al asesino. Oye cabrón, pero cuántos días llevaba sin. Lo que nos condujo hasta el arma homicida. Y una carta en la cual decía específicamente quién había sido el asesino. Pues nada, toca arresto. Apenas regresaba la aduana y el jefe quería que fuera a investigar unos gritos que se escuchaban provenientes de un motel. ¿Qué pasó jefe? Vamos, ay, todos sabemos lo que está pasando en un motel. Efectivamente, lo que todos pensábamos, un tiroteo al estilo Latam. Pero como alguien dijo en alguna ocasión, yo solamente sé hacer dos cosas. Mascar chicles y romper culos y ya se me acabó el chicle. Por consiguiente descubrí de dónde provenían los gritos y era de este tipo que había sido secuestrado y obviamente lo liberé. Regresamos a la frontera y me topé con ese señor barbón que me decía que trabaja de panadero. Sin embargo, su orina estaba como rara, así que decidí probarla para ver qué es. ¡Ay cabrón, es de la mala! Y cuando iba a arrestar al sospechoso, el cabrón se resistió. No me queda de otra, tengo que aplicar todo el peso de la ley. ¿Lo vieron? Iba a sacar un arma. Sorpresivamente, mi jefe nos contactó para decirnos que uno de nuestros informantes había desaparecido. Tocaba buscarlo. Desafortunadamente, todo lo que encontramos fue un vehículo con unas notas. En las cuales relataba que cada vez estaba más cerca de saber la verdad. A este yo creo que lo suicidaron, entre comillas, ¿eh? Continuó mi búsqueda y llegué a unas ruinas abandonadas donde parecía que practicaban alguna especie de rito. Yo no me voy a meter en esos temas porque me da culo. Como era de esperarse el grupo en el cual se infiltró nuestra gente, pues lo descubrió. Así que fui a interrogar muy amablemente a uno de sus miembros para sacarle la información de la ubicación. Quien amablemente me dijo que estaba en el cementerio. Pues nada, vamos para allá, chance y todavía me lo encuentro tibio. Me lo encontré agonizando, pero antes de eso me puse a lootear todo alrededor. Porque obviamente eso es un pinche juego, hermano, me va a hacer falta. Ahora sí, vámonos al hospital. Seguí inspeccionando vehículos y me encontré con este traficante de armas quien me decía Toma un dinerito por guapo. Por supuesto que lo rechacé de la forma más educada posible. E incluso le di una lección de moralidad para que no lo volviera a hacer. Y como fue tan buena la lección, se quedó dormidito porque soy su nuevo lugar seguro. Otra vez mi jefe chingando a la madre, que esta vez quiere que vaya al campo de consent... Que vaya al campo de trabajo donde vamos a tener que transportar a uno de los presos. La misión es fácil y sencilla, simplemente va a ir conduciendo este cabrón la camioneta. Yo voy a ir en la parte de atrás y lo que se mueva me lo quiebro. Mínimo le hubieran dado una lavada a la camioneta. Me echaron en la parte donde todos se hacen la paja con el póster de ahí. Carajo, apenas empezamos y ya están lloviendo madrazos por todos lados. Parece película de Transformers, pura explosión. Hasta calor me dio, quítate puerta de mierda. Oye, pero ¿cuántos son? Parece yo que estoy transportando al criminal más buscado del mundo. El vehículo se frenó y esto solamente podía significar una cosa, o habíamos llegado o mataron a mi chofer. Bueno, igual manejabas muy mal, brother. Me ofrecieron un trato muy tentador y era que perdonarían mi vida si yo entregaba al prisionero. Y les dije, estás pero si bien pendejo si crees que voy a traicionar a mi país. Terminé convirtiéndome en el héroe de todo Akaristán. Aunque ni con todas las hazañas del mundo lograba un ascenso y tenía que volver a chambear a mi aduana. Ya venía con tanta práctica de tiro que cuando este güey intentó fugarse lo dejé más tieso que la reina Isabel. Sácate la verga papito, estorbas, déjame ver qué es lo que traías. Venía bien cargadito de dinero falso en la llanta de repuesto, debajo del carbón, en las llantas normales y hasta en el motor traía el hijo de la verga. Cómo no, mi jefe chingando la madre que ahora tenía que ir a quebrarme a toda la organización entera. Todo el cártel se reunió para darme una cálida bienvenida, ay qué bonito. Lo que no saben es que vi Rambo ayer y venía bien cricoso. Venía reventando más culos que viejo millonario entrando a la zona rosa, toma culero. Espera un segundo, ¿de dónde salen tantos? Finalmente logré colarme dentro de su guarida para descubrir que tenían una puerta secreta que se nos pasó cuando hicimos la inspección del sitio. Y al ingresar me recibieron con un vergazo en toda la boca. Era el jefe criminal quien se puso encima mío y empezó a ahorcarme y yo estaba más fuerte. Y cuando casi perdí la conciencia logré agarrar un pequeño vidrio con el cual acabé con él. Por fin Akadistán sería libre, logrando de esta manera la victoria del partido, el castigo para los traidores, el reconocimiento a los héroes, imponer un nuevo régimen, fusilar a los traidores. Todo esto en la memoria del gran Kamil Kona Urbansky quien fue el creador de este juego o eso tengo entendido. Que Dios lo tenga en santa gloria y muchas gracias por crear este juego llamado Contravanpolis. Regazo verdaderamente. Así terminamos con este video, espero que te haya gustado muchísimo, si es así te agradecería mucho que me pudieras regalar un like. También nos puedes seguir en la plataforma morada o en la plataforma de videos cortos que son los lugares en los cuales hacemos los directos. Que posteriormente se cortan para hacer estos videos. Y muchísimas gracias por ver, espero que sigas pasando una excelente tarde. Hasta pronto.